¿Qué es el ánforas balearias véticas? ¿Qué es el ánforas balearias véticas? Son ciertamente homogéneos. Tenemos varios elementos. Se podían formar unos grupos a partir de los elementos que tienen los sellos, que se repetían en cada uno de los talleres. Algunos elementos son reconocibles, los augustos o los nombres de los talleres que aparecen en todos los grupos. Y otros grupos nos han resultado más problemáticos. El papel que tenían estos Aureli y Heraclae, unas siglas KV que aparecen en el grupo C y unos elementos Colmas, Cognomen que aparecen en A2 y C. Por darle una visión histórica a los sellos, se ha planteado que aquí había un modelo evolutivo de la administración de estos talleres, cuando pertenecían a los emperadores. También se ha planteado que hubiera unas propiedades asociadas a estos talleres y que estas propiedades podían haber llegado a lo severo fruto de las confiscaciones que se hicieron a los partidarios de Claudio Albino tras 197. Esa es una hipótesis de tiempo que la mayoría de los investigadores han seguido. Si han hecho hipótesis sobre los contenidos de los sellos, pues ya ven ustedes el cuadro. No podemos contar el cuadro, no tenemos tiempo, pero por ver un poco cómo está la situación actualmente, KV ha sido desarrollado como calendario beguetiano. Sería una procuratela, quizás, que luego nos pueda explicar algo más sobre ella. Los otros dos elementos siguen dándonos problemas. Por un lado, los Aureli y Araclae se han planteado que pudieran ser unos privados, excepto Chik, que planteó que pudieran ser unos libertos imperiales. A relacionar con la dinastía Antonina, dado que se llaman Aureli. Col también nos ha dado problemas. Bastantes. Y a partir de 2003, que salieron los sellos de esos sumas, que lo vamos a ver en un momento. Parece que la mayoría de los investigadores se han decantado porque pudieran hacer referencia a colonos. El orden que presentaba la serie era importante, por ver ese proceso evolutivo. Eso también nos ha dado bastantes problemas. Y, por lo que sabemos actualmente, esto es información del 2013, que la presentó el profesor Remesal. Parece que los tres primeros grupos aparecen mezclados en estratos de los primeros años del siglo III, en época de septimio severo. Y del calendario paqueteano solo tenemos un sello datado que resulta ser del 246, de tal forma que entre las dos épocas tenemos 40 años. Es un poco extraño. Estos son los sellos. Los sellos son idénticos. Pensamos, no solo tienen la misma fórmula epigráfica, sino que además el diseño de los sellos es idéntico. Pensamos que las matrices las habían hecho las mismas personas, ¿no? Y, por decirlo de una forma gráfica, estas matrices se iban repartiendo entre los distintos talleres, que no son precisamente vecinos, entre la Cepariela Grumense hay 15 kilómetros. Pensamos que si queremos relacionar nuevos sellos con el proceso, deberíamos de incluir sus sellos en alguno de estos grupos. Tendrían que tener la misma fórmula epigráfica, pero además tendrían que tener un diseño muy similar. La hipótesis es que era la administración imperial o la ratio privata de los severos, esta administración, la que imponía esta homogeneidad. Podemos intentar relacionar algunos sellos con el proceso de otros talleres. Estos sellos son muy conocidos, aparece la titulatura imperial, se producen unas cancelaciones. Es cuando mueren los emperadores, ¿no? No vamos a parar porque son muy conocidos. Este sello se relacionó con un sello FPAT en Ostia, lo relacionó Mayet. Aquí tenemos otro ejemplar de Golfo de Fuego, de forma que lo podemos introducir en el grupo A1 sin demasiada dificultad. Ahora tendríamos cuatro talleres relacionados, donde se sellaba con la titulatura imperial, serían la filina Barba, Zeparia, Grumense y Paterna. Otro sello que podemos relacionar, CIL 153189, Sosumae, Colona, K, no se podía leer la tercera línea. Estos sellos han aparecido en De Silla, que nos ha hablado Iván sobre este sitio. Se podía leer, este es un ejemplar hallado en Estrella, se puede leer la última línea, Begetiano, de tal forma que el sello quedaría Sosumae, Colona, K, Begetiano. Como curiosidad pueden ver la interpretación de Dressel, ¿no? Sosumae, D, Colonia, A, K. Quédense con ese dato, puede ser importante. Si tratamos de introducir el sello en el grupo C, al que creemos que corresponde, nos faltaría el nombre del taller, ¿no? Entonces pensamos que podría asociarse en el mismo ánfora a otro sello que aparecería en el otro asa del ánfora. Y dado que apareció en De Silla, creemos que habría que relacionarlo con la figlina Cucum, ¿no? La actividad de esta figlina Cucum. El sello, por otra parte, se parece bastante a los... Esta es la relación más débil que planteamos. A tres kilómetros de Silla tenemos Mingáuez, este sello, más de figlinas marcianenses, serían unos trianóminas, M-A-T, más un nombre de taller. El sello tiene ese aire de familia y tiene la curiosidad de que conocemos más de 50 referencias en centros de consumo y todas provienen de Roma. Parece que todo el aceite que se envasaba en estas ánforas iba a Roma. Eso nos da que pensar, ¿no? Nos sospechamos de este sello. Otro sello que podríamos relacionar, lo relacionó el profesor Chik hace bastante tiempo con el proceso. Tendríamos un trianómina, M-A-E-A-R-I, y un nombre de taller que no conseguimos leer. Parece que nos faltan letras. El profesor Chik planteó que este E-A-R-I pudiera ser el mismo que tenemos detrás de Col en el grupo A2, ¿no? Bien, hemos encontrado un ejemplar en Doña Mencía. Eso está en el genil, a medio camino entre Palma del Río y Écija. Y no lo podemos leer, está fragmentado. Pero lo podemos relacionar con el grupo A2. Al poner los sellos juntos, ¿no?, observamos muchas similitudes. El desarrollo del cognome es idéntico, incluyendo esa ligadura R-I que podemos desarrollar como E-A-R-I-N-I, ¿no? El cognome es idéntico. Aparecen unas palmas en los grupos A2, aparecen unas palmas al final de la primera línea de texto, que también tenemos esas palmas ahí. Francamente pensamos que estos sellos están relacionados. De tal forma que este personaje, M-A-E-A-R-I-N-U, sería el mismo que aparece detrás de Col. Por si no nos queda clara la relación, en Doña Mencía tenemos estos sellos, que hacen referencia a una figlina KAU. La podemos rastrear desde época de Claudio hasta el siglo III. Y tenemos ese sello arriba, a la derecha, que si lo relacionamos con los sellos del modelo estándar, obtenemos este resultado. Da la impresión de que las matrices las habían hecho las mismas personas, ¿no? Solo los sellos son idénticos. De tal forma que esta filina KAU también la podríamos relacionar con el proceso solamente por el diseño, ¿no? Estos serían todos los sellos. Tenemos allí los sellos del modelo estándar, que hemos visto al principio. Les añadimos los nuevos en las posiciones que creemos deben adoptar, ¿no? Y, bueno, tenemos varias zonas. Aquí tenemos las zonas donde aparecen esos sellos, están diseminados por el Guadalquivir. En el número 1 tendríamos la paterna, en el 2 la grumense, en el 3, 4, 5 la ceparia, al final del genil. En el 6 tendríamos el sello de Earinus y la FKU. Y en el 7 y en el 8, al sur de Posadas, tendríamos los sellos de Sosuma y la FKU. Estos son todos los sellos. Como vemos, no se pierde ese aire de familia, ¿no? Todos los sellos son muy parecidos. Ahora vamos a hacer un análisis de este grupo de sellos, ¿no? Los sellos de Earinus, su relación con el grupo de los Aureli-Ira-Clae y con el grupo de los Augustos. Por estructura, deberíamos meter el sello en el grupo B, ¿no? Porque pensamos que la estructura del sello sería trianómina más nombre de taller. Pero por homonimia lo podemos relacionar con el grupo A2. De tal forma que tendríamos un mismo personaje en el grupo B y en A2. Pensamos que eso implica que el elemento que aparece detrás de Cole debe tener un estatus similar a los Aureli-Ira-Clae. Dado que lo hacía la misma persona, ¿no? Por otra parte, creemos que los Aureli-Ira-Clae deberían tener un estatus destacado en el sistema organizativo. Porque si vemos los dos grupos de los Augustos, parece que en el primer sello se sustituyen los Augustos por los Aureli-Ira-Clae. Y en el último se sustituyen los Augustos por el calendario bequetiano. De tal manera que esos tres elementos, calendario bequetiano, Augustos y Aureli-Ira-Clae, deben tener un peso importante en el sistema organizativo. Bien, ¿quién serían estos personajes? Unos personajes que se llaman Aureli y que tienen un peso importante en el sistema organizativo. Creemos que habría que seguir la hipótesis de Chic de que pudieran ser unos libertos imperiales. Chic lo había relacionado con la dinastía Antonina por motivos evidentes. Pero ahora sabemos que todos ellos son del siglo III. Hay que relacionarlos con Septimio Severo. Hemos buscado referencias de libertos imperiales que en época de Septimio Severo se pudiesen llamar Marco Aurelio. Hemos encontrado varios casos. De tal manera que nos repugna la idea de que estos personajes pudieran ser unos libertos. ¿Qué cargo tendrían estos libertos imperiales en un contexto de propiedades del emperador? Creemos que seguirían el modelo africano. Aquí tenemos una inscripción de Túnez, donde el personaje que aparece como gestor, como administrador de los altos imperiales que estaban en régimen de colonato, se llama Patroclus Augustorum Libertus Procurator. La hipótesis es que en la Bética y en el norte de África las propiedades imperiales se gestionarían de una manera similar. ¿Cómo leeremos este sello, si ese personaje es un liberto imperial? Creemos que habría que seguir la hipótesis de Dresel, una de las hipótesis de Dresel, y habría que leer colonia. Entonces el sello quedaría Augustorum Nostrorum Trium de colonia e Arini ex Figlinis barba separa y grumense. En este caso de colonia e Arini no hace referencia a una persona, sino a un lugar, a una colonia. Y creemos que estas expresiones se entenderían si pensamos que las colonias tomaron los nombres del cognomen de sus administradores. Esto es muy común en la Bética, ya hemos visto algunos casos, cuando los nombres de las Figlinae o de los Fundi derivan del nombre de una persona, probablemente su antiguo propietario, aparecen así recogidos en los sellos, ¿no? F. Beliciani, F. Italicae, como se osumae, ¿no? Ex Figlinis gemeliani, D. Colonia e Ariniani, Fundi perseiani. Si esto es correcto, y aquí tenemos unas colonias. En el grupo A2 y C, los elementos que componen estos grupos serían, por un lado, la institución a la que pertenecen las propiedades y los talleres, bien los augustos, bien el calendario beguetiano, las propiedades, que quedarían implícitas bajo una referencia de carácter administrativo, de Colonia e Ariniani, y los talleres donde se producían estos envases. Los sellos no pueden ser más bondadosos, ¿no? En dos líneas de texto nos explican de quién eran las propiedades y los talleres, que existían estas propiedades, cuál era su sistema de gestión, el colonato, quién eran sus administradores, unos libertos imperiales, ¿no? Posiblemente este Arinus, y dónde se fabricaban los envases. Y creemos que esta información es tan completa porque estaba la administración imperial detrás, ¿no? Era importante para la administración imperial que esta información quedase registrada en los sellos. Si eso es una colonia, podemos asociar las producciones de la ceparia y de la grumense. Creemos que la barba estaría al final del control córdoba, ¿no? Y esto es una zona estratégica, porque tenemos la confluencia de los tres controles fiscales en un territorio muy pequeño, ¿no? Bueno, da la impresión de que estos puntos no están al azar, que aquí hay una intencionalidad, ¿no? Hace algún tiempo ya, el último mapa, no los torturo más. Hace algún tiempo el profesor Remesal relacionó con las confiscaciones de Severo las producciones... Bueno, bueno, vamos muy bien. Este es el último mapa. El profesor Remesal relacionó con las confiscaciones severianas a dos personajes que se esconden bajo las iniciales de LFC y PNN. Seguramente serán los sellos de más producción en épocas severianas. Aparecen por todos sitios, ¿no? Entonces, el profesor Remesal pensó que estos personajes pudieron verse favorecidos, ¿no? Por las confiscaciones de Severo. Si a estos les unimos los Unimilici, que los tenemos relacionados en la zona de Guadalajos, obtenemos este mapa. El mapa da que pensar, ¿no? Aquí tenemos continuidad geográfica en varias zonas, ¿no? Sí, de tal forma que, si esto obedece a las confiscaciones de Severo, y tenemos por un lado el registro de la actividad de propiedades que pasan a manos del emperador y que son gestionadas en régimen de colonato por estos libertos imperiales, y por el otro estos personajes que pudieron verse favorecidos por las confiscaciones, debemos entender con Remesal de que estas confiscaciones debieron tener unas, alcanzaron un volumen notable. Aquí tenemos ya 20 talleres relacionados, ¿no? Entonces, por darle una visión histórica, podríamos pensar que los productores olearios béticos se pusieron a favor de Albino en su lucha por el poder de Roma, que tras 197 sus propiedades pudieron ser confiscadas, y eso pudo cambiar la estructura agraria del área de la producción del aceite bético. Y esto es todo. Gracias.